Emanuel, bienvenido entre nosotros, gracias por aceptar esta invitación y estamos encantados de escuchar lo que nos quise contar. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, gracias a vosotros, a Pepe y a ti, a Antonio para eso. A ver, espero con el Zoom, he pasado tres meses con videoconferencias, más bien para la reunión de trabajo, para aquí con mis equipos, con los colegas de Barcelona, y a nivel internacional con esta crisis. Espero, o espero, no lo sé, quizá hay otros Zoom que se incorporan aquí, el equipo de fútbol de Real Madrid, o sé, lo que nos escuchan al mismo tiempo. Creo, espero que sea la última, es la última, la única conferencia que hago así, y supongo que hay poca gente, pero pues invito a un gran evento a partir del 14 de Rubio, es un descubrimiento ligado a Picasso, ligado a algo que es uno de mi especialidad, la relación entre Picasso y el surrealismo, el encuentro de un objeto, una escultura surrealista, erótica, hipnótica, de su amigo Oscar Domínguez, lo hablaré después de esta cosa. Entonces, gracias por estar aquí, y tenemos que repetir estas cosas en las salas de actos de vuestro club del liceo tan agradable, y va a ser más práctico que esta conferencia a través de Zoom. No sé si se ve las imágenes también. ¿No? ¿Se ve la imagen de momento, Pablo Picasso, una amistad sublime, etcétera, etcétera? Sí, 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 eso se ve, eso se ve. Tengo muchas cosas que decir. Me gustaría venir a ver vosotros también para explicar o explicar un poco la evidencia que es para mí un proyecto científico de un museo patrimonial, la política de público también, el museo Picasso, que es tan singular, como todos ustedes, que es en particular, y un poco los efectos de la crisis. No vamos a cambiar los sentidos de un museo, un museo va a seguir un museo. Lo que cambia es un poco la economía, y hay que ser inventivo, etcétera. Ahora mismo, Pepe García Reyes me pidió de hablar de un pequeño descubrimiento que va a tener una repercusión, creo, internacional a nivel mediático, este descubrimiento de un museo surrealista. Pero, antes de todo, me gustaría hablar de la situación del museo el 13 de marzo de este año. Hemos cerrado. Teníamos, seguimos teniendo una doble exposición muy simbólica, muy duedosa, totalmente inédita. Picasso, por ello, dos grandes amigos, por ello, gran pueta, Picasso, etcétera, que han sido los amigos más cercanos. Creo que el amigo más cercano de Picasso ha sido por ello, y sobre todo, a partir del primer viaje que hace por ello en Barcelona, en 2016, para presentar una exposición de Picasso casi no revolucionaria. Esta exposición estaba ligada con otra exposición sobre Picasso, poeta, totalmente inédita. Picasso es, por supuesto, el gran pintor que revolucionó muchas veces, que revolucionó varias veces durante un siglo su pintura, que reventó el grabado, que reventó la escultura, pero que reventó también la puesta, la cerámica y muchas más cosas. Siempre hay que encontrar cosas inéditas que tienen un pie, unas raíces dentro del terreno de nuestro magnífico museo, este magnífico legado, este amor, esta pasión que tenía Picasso toda su vida, y no solamente los años que ha vivido en Barcelona, Picasso, con nuestra escultura de Barcelona. Esta exposición todavía se podría ver porque estamos empezando a desmontar, porque esta exposición tenía que acabarse el 15 de marzo y se quedó aquí. Y desde hoy empezamos a hacer la devolución, que es algo complicado, porque un cuadro cuando viene hay muchísimos informes que se hacen, de todos los niveles, no se transporta eso como si fuera frutas o no sé qué. Y todavía se puede ver esta exposición, y normalmente esta exposición, si no la habéis visto, la podéis ver normalmente a partir de abril, pero ya se acabó en París, pero se va a abrir en París, en el Museo Picasso de París, en noviembre. La segunda a partir del final de julio, que los museos han cerrado, etcétera, etcétera. Quería empezar por eso, porque todo este invierno había sido sobre el amor, la amistad, el compromiso, la relación entre un poeta y un gran artista, y Picasso, poeta. Dos exposiciones que convivían sobre su época, más bien la época de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y de la post-guerra. Enseño la portada de este catálogo, porque por fin teníamos para nosotros la edición española y catalana, y ahora se ha editado la versión francesa e inglesa, para que puedan viajar. Tengo que decir que son producción del Museo Picasso de Barcelona, que viajan fuera, y no el contrario, es importante de ser también un gran centro de estudio picasiano a nivel internacional. Y en diciembre, a propósito de esta exposición, hemos creado un doctorado, un centro de estudio picasiano internacional, el primero que existe. La imagen siguiente, por favor. La imagen siguiente, si se puede ver. No funciona en mi pantalla. ¿Antonera? ¿Sí? ¿No? Un segundo, que se me ha colgado. Ah, sí, porque por fin iremos bastante deprisa. Quiero hacer este... Ahora. A ver... Sí, siguiente, sí. Esos son imágenes, y creo que... Si lo dejas así, porque es algo que funciona así, son interiores de este catálogo. Yo cuido siempre las publicaciones. No vale más dinero, pero vale más trabajo. Hay que tener un contenido, por supuesto, no refrito, totalmente inédito. Es importante el contenido, es importante la edición, es importante la difusión y distribución. Ya de estos catálogos que voy a enseñar, hay más de 1.200 catálogos que está vendido, que es mucho para un museo, sobre todo el museo de Barcelona. Y es importante por la visibilidad de nuestra ciudad, y en Barcelona, y a nivel internacional. Aquí se puede ver. Esta ecuación tenía obras maestras conocidas, y muchísimas obras desconocidas, maravillas, prestadas por la familia, por prestarlo. La exposición se hace de esta manera. Pero pienso que mejor una vez vendré al círculo para enseñar un poco que es una política de museo. Imagen siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Porque eso es el contenido de este catálogo, y no es el centro de mi sala de ahora. Si puedes poner la imagen siguiente. No funciona muy bien. Hola, hola, hola. No. Sigo viendo los Picassos de Elias. Picasso ha sido un gran colega. Ah, otro catálogo en cuatro idiomas. Ahora no veo nada. Sí. Y puedes ir a la imagen siguiente también. Yo he insistido mucho de hacer una... Eso se queda por aquí. Una investigación. Picasso, a partir de 1936, a partir de la guerra civil española, a partir de su amistad con Elias, a empezar a ser un gran poeta. Yo lo conozco de toda la vida porque ha sido introducido por los de Breton, l'Antonio de Géniornois, etcétera, etcétera. Y nunca se hizo una exposición sobre eso. Es una producción de aquí y que se va a ver a partir de julio, y no abril, en el Museo de Picassos de París. Es un diccionario complicado de hacer, muy corto, pero además creo que va a tener repercusión internacional a nivel de la bibliofilia, pero a nivel de la histografía africasiana. Y es una predicción nuestra. Si el verano ha sido, el inverno, el otoño-inverno ha sido Picasso y la poesía, teníamos un coloquio, teníamos, como acabo de decir, hemos abierto un centro doctoral, Picasso, el primero, aquí en Barcelona. No es una contradicción de insistir sobre la importancia en Cataluña de Picasso y sobre esta Cataluña universal que puede tener. Es un deber para nosotros científicos, moral, de enseñar esta importancia que tiene Picasso para nuestra ciudad, este museo, que es una creación del museo. Página siguiente. Imágenes muy siguiente, por favor, antes de hablar. Otra, más, más, más. Sí, normalmente no es el buen sitio para hacer una conferencia. No sé cuántas personas se han apuntado, es mucho mejor de ver de la gente en cable, como se puede decir. Pero bueno, estamos así. He tenido, por supuesto, desde el 15 o el 16 de marzo, he cambiado, por supuesto, no el sentido del museo, pero al menos la programación. Hay que adaptarse a las circunstancias. El museo cerrado durante tres meses, nosotros somos museos que nos autofinanciamos, que es rarísimo, hay muy pocos museos, por taquillas, por librerías, etcétera, etcétera. Yo, en tres meses, hemos perdido dos millones y media de euros, que hemos pagado a todo el mundo, es natural, etcétera, etcétera. Y teníamos que rehacer, repensar, no el sentido del museo, pero el sentido de la política del público. Hemos trabajado mucho con los equipos para hacer, como todo el mundo, una política en las redes sociales, con juegos, con coloquios, con visitas virtuales del museo. Pero bueno, lo virtual no es la realidad, la emoción, el aspecto tan extraordinario, tan esencial, único en la vida, de ver una obra de arte. Y cada visión es siempre una visión nueva. Tenía previsto, a partir del principio de mayo, una gran exposición totalmente inédita. Es rarísimo, porque es algo muy importante, la relación de Picasso con las joyas, que hizo por sus amigas, por sus esposas, por su familia. Hizo cientos y cientos de joyas, a partir de objetos encontrados en la playa, como se puede ver aquí, a partir de cerámica, a partir de edición de oro, más de oro. Y he encontrado más de trescientos piezas de Picasso. Y hay un catálogo que estaba en dos volúmenes, porque en otra parte se ve las joyas de artista de Giacomet. ¿Por qué no os escucháis? ¿Me escucháis? Y es una exposición que... Imágenes siguientes, por favor. Sí, que tenía ya el catálogo hecho, casi a punto de ir a la imprenta, con los textos inéditos. Una exposición a la vez científica, porque novedosa, nadie había estudiado eso. Y, por supuesto, una exposición que podía atraer nuevos públicos. Y, además, que tenía sus fuentes aquí en Barcelona, porque había una parte sobre los amigos catalán de Picasso, Julio González, Manolo Huguet, Pablo Gargallo, etc. Y con toda esta tradición de joyería de Barcelona al principio del siglo XX. Tenía toda la escenografía, que era un museo portátil, como en la oscuridad, donde se veía a través de cuadros de Picasso, donde se veían joyas, con fotos y con todas estas joyas que se podía ver en una escenografía bastante poética. Y de cómo es un museo portátil. Pero esta exposición, por varias razones, la he retrasado, económicas, por supuesto. El hecho que, durante el mes de abril y mayo, era imposible llevar estas obras que vienen de colección particular, de museos y muchas de colección de la familia de Picasso. Y es una exposición que he retrasado a mayo próximo 2021. Seguimos las próximas imágenes. Pero hay algo que no he retrasado, que estaba previsto, lo habéis visto en la prensa. Es un pequeño descubrimiento, pero que me hace mucha ilusión, que hizo Picasso. Era muy generoso con sus amigos. Y uno de sus amigos ha sido un pintor surrealista canario, que vivía en París, Oscar Domínguez, surrealista. Muy famoso por su pintura, sus objetos. Y después de la posguería, ha sido muy un seguidor de Picasso. Yo sabía, a través del gran crítico de arte, Eduardo Westerdal, de Canaria, que había sido amigo de Paul Klee, Wilbur Roman, Kandinsky, André Breton. El creador, el suraismo, viajó a Canaria en mayo del 35. Y Domínguez hizo muchos objetos y he descubierto algo que había desaparecido. Nadie me creaba, y hasta la familia Picasso. Y a través de una foto que he descubierto, que había expuesto el año pasado sobre Picasso, sobre la mirada del fotógrafo del año pasado, he descubierto esta foto, que es Imarén el siguiente. Y he puesto Imarén del propio libro que vamos a editar. Vamos a hacer dos ediciones muy cuidadas, muy tipografías. Es Jamé, Jamé, Nunca, Jamás, es el título del objeto y la relación entre Domínguez y el propio Picasso. Se puede ver la imagen que había descubierto en Rue de Gran Augusta, el taller donde pinta Guernica, junto con este fonógrafo tan particular. Hablaré de eso después. Imagen siguiente. Siguiente, siguiente. He puesto ahí, lo veis, con un poco de privilegio, porque es algo que tiene que salir para el 14 de julio. Estamos haciendo este libro, que he escrito el texto totalmente inédito. Es una investigación muy de novela, muy policiaca, que tenía eso, este objeto mítico, que es una mujer que entra dentro de un fonógrafo, que tiene su mano, que toca el disco, el disco que gira en la exposición, vamos a tener la película de la época, y que se toca o los senos o el culo, no se sabe muy bien, y es un objeto muy femenino, muy erótico. Había desaparecido desde el 1838, y vais a ver después las imágenes siguientes. Son imágenes del catálogo. Esta exposición famosa, que quizá es la exposición más importante del siglo XX. La más brutal, la más simbólica, la más délirante, Exposition Internacional del Suráhisto, Galerie Wildenstein, Grand Marchand de Picasso, entre otros, Rue du Faubourg, Saint-Henoré, en Paris, los organizadores, Paul Elua, André Breton, y todas las cosas, Marcel Duchamp, etc., Salvador Dalí, etc. Picasso expone varias de estas obras, una obra que veis a la derecha. Siguiente, por favor. Imágenes, siguiente. Domínguez ha creado, a partir de 1935, ha participado a esta gran revolución del objeto surrealista, que ha sido un punto central de interrogarse sobre la función del objeto en la sociedad, la función onírica, etc. Esto es una brujette capitonée, donde hay un modelo de un gran couturier francés que está aquí. Pero ahora para ir la siguiente, porque hemos centrado y la exposición y el libro, que publicamos en cuatro idiomas, cuatro ediciones, es importante por la difusión, y creo que va a tener un éxito internacional este pequeño libro, esta pequeña exposición, que es totalmente inédita. Hay muchas cosas alrededor del fonógrafo, la mujer, etc. Este libro que hace Domínguez para un libro, una antología de André Breton, dedicado a Sigmund Freud. Sigmund Freud tiene que huir a Londres en 1938, también, la trayectoria de la red. Pero no voy a explicar demasiado de eso, porque tendréis el libro dentro de muy poco, o podéis leer en catalán, en inglés, en francés, en español, sin interrumpar. Se publica, al mismo tiempo, un diccionario abrigé de surrealismo, donde se ve jamais aquí, es un diccionario bastante inteligente, y el tamaño de este diccionario es corrido como modelo para el abecedario que hemos publicado, que habéis visto antes, de Picasso Poeta. Está bien de tener un poquito de ruego, ahora sí, porque hay muchas imágenes que he puesto. Esta exposición es totalmente diferente. Se hace, hay una acumulación de 2.000 objetos, pinturas, de Picasso, de Magritte, de Man Ray, se ve aquí detrás, una pintura de Man Ray, de Roland Penrose, etcétera. se ve una silla del gran pintor austríaco, que después va a vivir en México, Roland Paren, cubierto de naturaleza, una cama, un pequeño lago, un estanque, y se ve el famoso Jamé. Y eso, se ve en la imagen, pero, por supuesto, estaba funcionando como un disco. Y toda la exposición que hacemos a partir del 14 de mayo va a ser el objeto reencontrado por primera vez. Nadie no lo sabía y además venía de Picasso, como habéis visto en la foto de 45, 46. Imagen siguiente. Siguiente. Vos pongo muchas imágenes de esta exposición diligente. Había el famoso en la entrada lluvioso, la cadera lluviosa de Salvador Dali con caracoles, etc. El mejor Dali que existía en el 28. Los maniquines, había algo para ahogarse, tamaño. Estamos en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Había un bracero. La exposición estaba en la oscuridad total. Había que verla con pequeñas lampadas. A la izquierda la foto se puede ver el gran estimator de Salvador Dali. Es una exposición, una acumulación en un sitio no tan grande de obras maestras y de humor negro también. Y al lado de la cama abierta se ve este objeto de Domínguez que vamos a exponer por primera vez desde el 28. Imagen siguiente. Vamos más deprisa porque he puesto se hizo, he encontrado una película de la época donde se ve el objeto en funcionamiento. Y lo tenéis que venir a partir del 14 de julio en el museo para ver eso. Y después enseñaré esta exposición en París y en otro sitio. Siguiente, por favor. Otro sitio. Bueno, en la exposición está centrado sobre la restauración que hemos hecho y nadie es un redescubrimiento y creo que en el mundo ticasiano y en el mundo del surrealismo va a ser algo que se va a comentar mucho. Y pienso que al nivel local está muy bien porque, como decía André Breton, la botella será convulsiva o no será para el ser agrótico voilé circunstancial o mágico circunstancial. Y creo que este objeto tenéis que leer. No voy a resumir el texto que hemos hecho con mi amigo en dos manos en dos manos. Siguiente, por favor. Y esta exposición voy a poner muchísimas imágenes en fotos de esta exposición hecha por Manred, Raúl y Bach, Breitenbach. Hay muchos y los reporteros internacional han sido aquí y han publicado muchas imágenes desde Alemania, América Latina, América del Norte, etc. Un trozo de esta exposición ha sido puesto en Ámsterdam el mismo año en Agregir Robert y vamos a tener documentos sobre eso. Es totalmente inédito de lo que vamos a ver después, por favor. Hablaba de la recepción de todos los periódicos, aquí se ve gente en la inauguración tomando una copa delante de eso, todo el mundo habla de este objeto de Domínguez, a pesar que había que había una acumulación de cosas totalmente extravagantes. La noche, un techo de 1200 sacos de carbón puesto por Marcel Duchamp, un olor de café, unos gritos, era algo totalmente increíble. Hoy en día sería escandaloso de hacer esta exposición. Siguiente. Siguiente, por favor. Y la prensa hace... Vamos a exponer y descubrir todos los artículos, caricaturas. O Salón de Ciudad, él es, tú es sûrement trompé, tú debes ir al Salón de A, de Ménager. De Ménager, es un poco de palabra entre... un poco de loco. Ya se ve también el carnafono de Domínguez aquí, y a la dirección arriba, se ve dos cuadros de picaso, y se ve el ambiente que había aquí. Después, por favor. Siguiente. Son trozos de la maqueta de un periódico americano, con, no sé, no es Gary Cooper, o no sé qué, un actor muy famoso, donde se ve un poeta, pero se ve en el medio bajo los famosos maniquí y imágenes de la exposición. Siguiente, por favor. Aprovecho. Eso es una revista no nazista, sino SS de los SS y he puesto trozos de la revista con unos textos de un antisemis horroroso hablando también de este objeto que se puede ver y gente que está mirando este objeto. Ha sido un evento internacional esta exposición y en la víspera, durante la guerra civil española y en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy simbólico. Después, por favor. Dentro de unas revistas había también algo muy... Se ve el techo de Marcel Duchamp con los sacos de carbón, el bracero y todo el mundo y se ve también el jamé, el gramófono famoso de los niños. Después, que es un objeto inquietante, erótico y hipnótico porque está girando, girando como se puede ver en la película. Aquí interviene alguien totalmente desconocido y hoy en día es, no voy a decir de moda, pero es muy pertinente de recuperar, de redescubrir una figura de las vanguardias femeninas, homosexuales, militantes que baila, que se llama Hélène Banel, descrita en el Diccionario Aboraje del Surrealismo, donde he hablado antes como danseur surrealista, nacida en 1898, que vive con una Margaret Morris en Londres, donde conoce a otra que baila que se llama Louise Houston durante un tiempo largo, y en 1923 están al sur de Francia, organizando una escuela de verano a cabo de Antibes y se cruza con Picasso, que lo dice que tiene una relación con Picasso desde este momento, haciendo unos bailes en salas, aquí en la playa, pero en salas oscuras, ya, con la noche o la oscuridad y con lámparas. Estamos en otra época donde la performance artística desde los 60, 80, 90, ya tiene unos precursores totalmente desconocidos, como esta, va a ser un descubrimiento para mucha gente. Siguiente, por favor. Y durante la inauguración se dice que está invitada a esta inauguración en enero 38, se ve el bracero, se ve por el lugar, se ve a mucha gente, Roland Penrose que está aquí en el techo de Duchamp y son fotos inéditas que vamos a enseñar en este librito. Siguiente, por favor. lo que está haciendo casi desnuda en la oscuridad con una lámpara bailando con un gallo hace baile de un anuncio dice tres densas de l'hysteria la hysteria el tréf incarnat el trébol incarnado y l'acto manqué l'acto fallido con con un rumor un ruido erótico por detrás etc. virtuosa de la desaparición en la penumbra del gramófono que está al lado de una escultura se ve un cuadro de por del vó se ve la cama se ve una obra de penrose etc. con la bonificación también y el público está estupefacto por supuesto en la sala ella sumi desnuda la luz de unas linternas del bracero realiza una actuación acorde a su sensibilidad desbordante y salvaje danza sobre esta cama que está aquí es imaginable hoy en día en 28 estamos de ver esta exposición que tiene que ver con humor negro usado al mismo tiempo con André Breton en la misma exposición de Volgan Parón hay un homenaje al gran filósofo Lichtenberg del siglo XVIII del humor negro también que decía que hizo un potente para toner algo para ahogarse con el palato toner para arriba para evitar que la persona que hay que colgar tenía la electricidad es algo y es de grande nature es de tamaño natural es una exposición que yo pienso este libro esta exposición es solamente sobre este obritor domínguez pero pienso en el futuro de hacer un gran libro recreando totalmente porque hay muchos archivos desconocidos sobre esta exposición siguiente por favor bueno se puede ver que es totalmente hay muchas imágenes y todavía el catálogo no está acabado es una maqueta que vos enseñó que viene del Getty siguiente mucha gente dicen ah domínguez es un falsificador de domínguez un pintor canario que vivió en parís para el 28 que entra en el grupo 24 que hizo las decalcomañas que son obras hechas con manchas de tintas que ha tenido muchas influencias hasta sobre Picasso que hizo muchos objetos surrealistas muy famoso etc y a partir de la segunda guerra mundial por la vista con Picasso y con Paul Eduard su obra es un poco demasiado mimética frente a la de Picasso él vive con la vizcondesa de Noa y tiene una vida muy decadente pero sigue muy amigo de Picasso al contrario de mucha gente en los archivos Picasso de París cuando se ve Domínguez está puesto personaje desconocido a pesar que tenía una personalidad bastante extravagante Domínguez se suicida la muerte en el 31 de diciembre de 1959 y Picasso aquí un año antes se desplaza como el mismo año en la foto de Henri Villiers se desplaza en Popeye pero ahí se desplaza en Oscar Domínguez también una foto que vamos a tener siguiente por favor antes de tener una conversación porque un poco complicado ahí de no estar con vosotros y con estos sistemas os adelantó algunos trozos de este libro de esta incluición pero bueno no tenéis a subteresar de eso la importancia de este documento y pienso voy a organizar una conferencia de prensa en videocamera y a nivel internacional porque va a interesar a mucha gente y es importante también de convocar público de aquí pero es importante también de dar a conocer nuestras investigaciones y lo que estamos haciendo desde Barcelona fuera de Barcelona y a nivel internacional había dicho que había previsto dos exposiciones este año esta que es pequeña que voy a mantener porque tiene todo el material y es pequeña había previsto esta enorme exposición sobre las joyas de Picasso inédita otra sobre que nunca se ha hecho sobre la amistad la relación entre el grand marchant y el biógrafo de Picasso Kant Bailer el pobre que el marchant de la época cubista de de Picasso la carica que tiene que cerrar por ser alemán en 14 su obra está vendida en 18 es muy triste sigue con otra guerrilla sigue con Picasso en los años 20 y 30 con la guerrilla en 39 tiene que cerrar porque es julio y sigue por fin la guerrilla que sigue hoy en día y ha sido ligado a la vida de Picasso de su vida y ha sido ligado a la creación del museo Picasso en 63 hizo Regalos vino aquí ha dado conferencia en la galería Juan Gaspar etc gran personaje y también se ha hecho en San Compidú una ecuación sobre la donación Luis Leris pero nunca acepto una ecuación sobre qué voy vamos a hacer teníamos que hacer eso en otoño de este año pero la retrasamos en otoño del año que viene y lo hago en coproducción con el San Compidú que tiene muchos muchos cuadros de Picasso de Georges Braque de Paul Klee y de todos artistas ligados en la galería insistiendo también sobre lo que ha vendido en España sobre los coleccionistas y las galerías de España con quien tenía relación pero estas dos exposiciones importantes por razón económica y razón de público porque no sabemos qué tipo de público vamos a tener este año enseguida desde el 15 o el 16 de marzo he decidido de cambiar la programación y yo creo a los símbolos de de central sobre un invento de 50 años es importante los símbolos el año pasado hizo un pequeño homenaje durante una semana provocando a gente del teatro de la calle italiana sobre el arlequín supongo que habéis visto artículos en la televisión catalana Picasso este cuadro de Marcin con los ballet rusos que pinta en 17 lo regala a Barcelona al gusto de Barcelona en 19 y yo estoy bastante publicitando sobre esto porque es el primer cuadro de Picasso que entra en una colección pública a nivel mundial porque estoy explicando vos adelanto un evento que es un pequeño evento que a mí me hace mucha gracia este descubrimiento y que va a ser gracia a mucha gente hay mucha gente que me dice ah has encontrado eso yo no lo sé no lo sé este descubrimiento le he hecho gracias a esta foto inédita que vos he enseñado de Picasso pero es gracias a mi amistad con la hija de la hija de la última mujer que vivió muchos años con Jacqueline y me dijo ah en una de mis orejeras en una de mis ah he visto un cartón donde hay unas peanas de una chica que sabe supongo que es lo que te va a interesar entonces la única cosa es los instrumentos que hacemos las instituciones más grandes lo lo hacemos el año que viene y desde el 16 de marzo he decidido de cambiar la programación y centrar sobre algo que se conoce pero hay que insistir siempre aquí mismo en Barcelona aquí en Matej sobre esta importancia de toda vida y educación su relación de amor de pasión con la ciudad sino este museo no existiría es una creación de propio Picasso es la única creación que hace Picasso pero decía la miran antes por favor volvemos volvemos entonces ya he puesto con los equipos a trabajar sobre algo pensaba hacer al final del año un coloquio pero al fin hacemos varias exposiciones y vamos a hacer un trabajo en progreso hemos empezado hasta diciembre de algo tan simbólico hace 50 años el 8 de mayo Picasso firmó delante del notario Norrega una donación de todo lo que había que se había quedado en las casas de su madre y de su familia los miratos etcétera quiero decir 353 cuadros entre otros Ciencia y Caridad la Comunión y todas las obras de la época azul quiero decir que es el fondo es el alma es el ADN de nuestro museo y 1400 dibujos y los cuadernos etcétera etcétera Barcelona en la prensa de la época ciudad picaciana yo reivindico que sea una ciudad que es el museo que tiene más alma de todos los museos no es el más rico pero es el que tiene más personalidad y es importante defender eso y es importante más allá de por supuesto de tener un trabajo para todos los públicos quien sea no es gente que no viene del museo pero tiene también una presencia a nivel intelectual a nivel de investigación que es el museo de Picasso la donación de Picasso produce una gran sorpresa en el círculo artístico internacional por supuesto Picasso comunista comunista heterodoxo pero comunista pintor de sueños y mentiras de Franco de Guernica etcétera que no puede venir regala todo eso en su ciudad de adopción él se inauguró se creó dos nuevos palacios es todo del museo Picasso se presentó al público el 18 de diciembre de hace 50 años Picasso mandó que lo vamos a poner en el juicio un telegrama diciendo que no quiera ningún acto oficial porque era el momento de los procesos de Burgos pero bueno pienso que este acto de generosidad de ofrenda de Picasso a la ciudad de Barcelona es el gran momento de es conocido pero darle a más a conocer a través de vamos a hacer muchas grabaciones de testimonios de la época o de R.M.T. Maschhover hemos buscado muchos documentos y editos películas de la época tiene que ser sociológico político histórico sobre la Barcelona de 70 y sobre esta gran donación tenéis que saber este verano sería jamais o nunca mas por supuesto el nuevo recorrido con todos los lo que hemos preparado a nivel sanitario para que la gente no se cruza etc con un aforo menos la reabertura del museo ha ido muy bien el viernes pasado no sé si habéis visto la prensa por fin hemos tenido 400 personas al día y la gente muy contenta de volver al museo con condiciones de visión de mirada de las obras muy agradable porque por fin tenemos un aforo de 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 cuántas personas de 100 personas por hora que quiero decir que no es la la multitud es más fácil de mirar de volver a mirar hay que decir porque hay mucha gente de vosotros supongo pero conozco mucha gente pero no solamente los barceloneses los palestinos son unos tíos mucha gente dicen ah no pero el museo Picasso ya o el museo o el mamá no sé qué ya lo he visto pero hay que saber de niño o no sé qué hace 20 años que no he ido hace 5 años hay que ir al millón cuatro veces al año porque cuatro veces al año cambiamos muchas salas porque tenemos muchas obras gráficas que cambiamos cada tres meses por razones de conservación y hay gente que venden así pero hay que convencer a todo el mundo de venir más y el fenómeno de las cosas del museo Picasso no es un mito existe pero la gente que quiere evitar pueden evitarlo porque hay muchísimas medidas hechas para comprar billetes por alteración y no hacer cosas y este año lo va a dedicar a esta generosidad de Picasso a su ciudad que ha hecho que este museo tiene una identidad excepcional muy encarnada y que todo lo que quiero hacer como director del museo está ligado a esta relación de Picasso con la ciudad Condal y no es solamente el principio de su vida hasta la época azul es toda su vida no sé si hay otra mirada no 50 aniversario vamos a centrar y las exposiciones previstas de este verano otoño joyas que han bailado el año que viene os espero pero espero estar más confortable en una sala de conferencia para dialogar más con vosotros pero Pepe me dijo de hablar 10 minutos creo que me me he ido un poco más de 10 minutos el tiempo no es importante lo que es importante es el mensaje y lo que tengas que decir muchas gracias Manuel en esta segunda parte hemos pensado que sería interesante y para dar pie a que vosotros participéis hacer unas unas cuantas preguntas Nadia Hernández y yo Nadia Hernández es historiadora del arte especializada en conservación de colecciones ha colaborado en prácticamente todas las salas museos etcétera de nuestra ciudad en el Menac en Fundación La Caixa su último libro es Picasso en el punto de mira y además es socia del círculo del liceo Yo quería hacerse una pregunta o mejor dicho un comentario y una pregunta Emanuel a propósito del cisne y la mujer he leído en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Zirlot que la mujer el cisne es el símbolo desnudo de la mujer pero una desnudez permitida blanca no erótica y me gustaría que hablaras de ese concepto que está bastante enraizado en la escultura del Eros y Tánatos que representa esta escultura la muerte y el amor no voy a porque estamos preparando es es un texto que he escrito con mi amigo George Sebat con quien he escrito varios libros sobre Roberto Matas sobre muchas cosas por supuesto y estás hablando de Zirlot yo me acuerdo hace 25 años hizo todo un libro y una exposición sobre Juan Eduardo Zirlot gran poeta enorme y con historiador de arte y alguien rarísimo y esa exposición lo hizo en el IVAM de Valencia y no se hizo en Barcelona y hay mucha gente que en la prensa de Barcelona hace 25 años que estaba así pensaba que era el sitio también en Barcelona de hacer un homenaje a este gran poeta amigo de André Breton etcétera el cisne tenéis que leer dentro poco el ensayo sin notas es una novela que estamos haciendo sobre la muerte el amor sobre muchas más cosas sobre el amor lesbiano también porque es una escultura al nivel de eso cruza eso Alfred Jari cruza eso sobre el cisne también Lewis Carroll dentro porque hay dibujos de Lewis Carroll de lado erótico del cisne y la mitología pero no quiero desverar demasiado secreto de este libro que tiene que salir al 14 de julio lo podéis leer en catalán en inglés en francés y en español también gracias Nadia sí hola Manuel Pepe gracias por tu presentación yo te quería decir tú me dijiste una vez porque el libro que he escrito sobre Picasso es prácticamente un accidente yo me dedico a las colecciones y era más bien sobre una colección relacionada con Picasso ni siquiera pero tú me dijiste en esa ocasión qué difícil decir algo nuevo sobre Picasso y a mí me parece que la programación del año próximo del museo es un éxito total que sólo tiene novedades y discursos nuevos yo pienso supongo que es un día que todavía no había ido a rezar por la mañana un día de confusión me puede caer en mi cabeza al contrario yo pienso y no sólo por Picasso y digo en la prensa y lo vivo en mi vida personal y lo vivo cuando voy a Madrid y que entro en la Academia San Fernando o en el Prado o en cualquier museo del mundo o en Lulú o en el Nova o cuando estoy en Tailandia y voy a visitar un pequeño museo siempre hay un cuadro ya que conoces siempre se puede descubrir algo depende porque está al lado de otra cosa un cuadro es yo digo siempre hay que respetar los cuadros si no sabes respetar los cuadros los hermanos y cada vez puedes descubrir algo nuevo a pesar que lo conoces muy bien ya solamente para la mirada de un apasionante etcétera y es nuestro trabajo de ser ausente de ser anónimo que no lo somos pero para dar a transmitir una emoción una exposición o un recorrido de una colección permanente no estamos estamos creando buscando obras de arte para ilustrar un discurso es un discurso que se hace a partir de las obras de arte y cada vez a pesar que puedes venir cada día es mi caso desde 40 años creo que en mi vida 40 años no hay un día ni entrado en un museo puede ser porque si viajo cada vez se puede yo no sé si estoy en Madrid voy siempre a ver un cuadro pero puede ser un cuadro diferente voy a ver la luz de ir de Zurbarán y después voy al cuadro para ver su hermana de San Fernando y ver complica es para decir que cada mirada es una mirada nueva sobre todo en el contexto de una exposición este verano no es en noviembre en diciembre con todo el acto de 50 aniversario hago una exposición hacemos que he confiado a Marengual pero la estamos haciendo mirando juntos sobre los cuadernos que ha dado Picasso hace 50 años sabemos que los cuadernos de un pintor es un laboratorio es el momento que está buscando formas copiando etcétera en la academia en los viajes un paisaje y en cuadernos por ejemplo de Madrid en el jardín del retiro en el prado vamos a poner por ejemplo el retrato de la copia es una copia casi con 24 años de Felipe IV por Velázquez lo tenemos en el museo y cuando miras eso es una copia viene Chapo pero es una copia punto final y si pones este cuadro al lado del Velázquez verdadero que he visto el año pasado porque lo había pensado al prado no voy a decir que la copia de Picasso es mejor pero Velázquez que es el pintor el príncipe de los pintores el Velázquez de verdad al lado da energía a la copia de Picasso cada vez puedes tener una nueva mirada y no sé que supongo que es un día de vez en cuando puede ser que tengo días pesimistas ya de no sé qué pero eso es raro en mi caso siempre siempre es como la historia la mirada nunca como yo soy historiador la mirada que tenemos sobre el pasado cambia de una generación a otra siempre podemos tener a pesar que los eventos son los mismos pero tienes análisis diferentes y dentro de la contemplación es evidente yo pienso que desde que estoy aquí ni hay ni hay una exposición que no sea novedosa la cuida la cocina de Picasso hay gente que se reía es algo comercial es una provocación para no sé qué pero una metáfora que Picasso comía de todo es por supuesto el asunto de los bodegos la presentación de la comida de los instrumentos en la escultura en la escritura en el teatro el hombre durante la segunda guerra mundial pero era una metáfora también de que Picasso es un ogre que come de todo para hacer que Picasso es inagotable siempre se puede buscar cosas que nunca se ha hecho y cosas increíbles algo que decía antes las joyas que no es la cosa mayor de Picasso pero por fin ha hecho muchos y son cosas de de alma de amor porque son regalos que hace lo hace no a nivel comercial lo hace para regalar sobre todo al principio son picolás a partir de objetos encontrados en la playa etcétera etcétera pero son Picasso esta metamorfosis permanente es como hace una cabeza de toro a partir de una cosa de bicicleta en dos minutos no sé si habéis visto mi exposición sobre Picasso la mirada del fotógrafo había muchas viditas ahí entre otros las fotos inéditas y con las placas nunca se había enseñado de Horta de San Juan y había muchas cosas inéditas ahí había una película donde se veía haciendo cerámica y los especialistas los obreros que había aquí lo miran así en una mirada él corre una cerámica que sale y en dos minutos lo transforma en otras cosas en esta facilidad de transformar las cosas en otra cosa y es rarísimo que algo que puede ser tan popular tan evidente como las joyas ni existe un artículo sobre eso increíble estamos haciendo un libro de 400 páginas y seguro que va a ser una ecuación de éxito con nuevos públicos estamos por supuesto trabajando para todos yo decía al principio un museo sin conexión no existe y un museo sin público no existe no hablaré de museos que ni tienen conexión ni público que no es eso no existe pero digo que por supuesto hay que que el museo tiene que ir fuera del museo que tiene que ser atractivo para gente por razones sociales económicas que no vienen pero hay mucha gente que tienen dinero que no van a los museos tampoco tenemos y hay un iba a decir una barbaridad creyente porque no somos una tienda los visitantes que vienen al museo porque suelen venir porque por pasión por tula pero hay que atraer también a la gente que nunca pensé ni a los museos por equis razones porque el miedo de entrar es como las galerías de arte hay mucha gente que tiene miedo de entrar a una galería de arte pensando que Emanuel Emanuel precisamente en ese tema quisiera hacerte una pregunta en la última entrevista que te han hecho dices ¿cuál? porque cada día publico una entrevista estos días me la has mandado esta mañana en Facebook ahora es el momento de que los barceloneses hagan suyo el museo Picasso nada más venir tú a Barcelona te diste cuenta que solo recibía el 2% de los barceloneses o sea de la gente local y también se le ha tildado como tú acabas de decir en fin es un museo para turistas tú has hecho mucho con el número de exposiciones con la innovación de las exposiciones y la pregunta concreta es ¿qué más se puede hacer para atraer a los barceloneses? Yo desde el principio quiero romper unas ideas pero es difícil de romper las ideas firas y la gente que piensa que tienen razón etcétera etcétera es evidente no podríamos vivir más de eso es un museo que se autofinancia gracias tenemos 24% de americanos eso no lo vamos a tener pero por fin hay 70.000 visitantes de Barcelona y al género que vienen al museo tenemos muchas actividades sociales educativas que no están dentro de eso que vienen pero hay que yo desde el principio digo que hay que cortar esta idea es verdad pero no es verdad totalmente porque mucha gente dice no voy porque son turistas pero por fin tenemos públicos y hay que decir que este museo es un regalo de Picasso es la generosidad de Picasso para su ciudad de adopción pero este regalo es para Barcelona pero es un regalo universal para mí nunca hay una contradicción una exposición como Elioá pero también la cocina como Picasso Poeta Elioá ha tenido y Picasso Poeta 250.000 visitantes que está muy bien el catálogo se vende muy bien es una exposición que tiene éxito a nivel intelectual los libros se venden muy bien y que ha tenido mucho éxito a nivel de la recepción emocional yo lo sé a través eso es difícil de contabilizar porque la emoción no pero se ve en las webs etc. cuando un guardián me dice ¿me puede decir algo? esta ecuación no solamente a mí me gusta leer los textos porque son muy bien escritos y entendemos y se habla de poesía se habla de amor se habla de amistad se habla de compromiso es una exposición que ha tenido mucha repercusión Picasso al nivel emocional pero es una exposición novedosa desde un trabajo que esperamos que sea serio de punto científico novedoso que tiene que ver también con nuestra historia etc. porque empezó en Barcelona en 1926 esta exposición y una exposición para todos los públicos para generar para transmitir algo una interrogación una emoción una belleza cualquier cosa yo soy para las cosas positivas pero eso no es contradicción y no es contradicción de decir que es el gran museo de Picasso que hizo Picasso que tiene que ver con la historia de Barcelona que tiene que esta victoria ha asegurado toda seguridad con Picasso pero que tenemos que dar a conocer más bien a nivel internacional no es por nada que hemos creado un doctorado que estoy haciendo un diccionario colectivo que voy a ser director de Picasso de Cataluña mi amigo Pierre Dex que hizo el gran diccionario sobre Picasso las referencias españolas y catalanas son muy ausentes salvo Julio González etcétera porque no se conoce la cultura española fuera de Cataluña española fuera de España salvo las excepciones los David los Luis Buñuel etcétera 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 quien lee a una mundo fuera de España quizá en Alemania pero en Francia no Nadia quieres hacer otra pregunta luego ya lo abrimos al público asistente no Emanuel antes era una broma me refería a que realmente son exposiciones que generan conocimiento y como tú dices es también un prestigio para la ciudad toda esta difusión de la cultura de Picar que vienen de fuera son producción nuestra claro y que van de fuera sí 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 producciones del museo que es importante es un prestigio más interesante y más apasionante muy bien se cortó sí se ha cortado un poco bueno pues abrimos al público a mí me interesa mucho para la exposición que se va a hacer sobre la grande nación de 60 sobre la recepción de Picasso al final de su vida muy criticada por sus amigos internacional porque su obra en los tres últimos años que corresponden a los diez años de primeras de la vida del museo Picasso de su museo cuando está posando totalmente su pintura que pinta tres cuadros al día etc la gente es demasiado libre hace demasiadas cosas demasiado erótico pornográfico y todo y ver la recepción que tiene Picasso en general en Barcelona en Cataluña en España en 70 hasta las galerías que se queman los pancha que lo quieren quemar y como símbolo también que ha podido ser en 70 y es una buena manera de estudiar bien las cosas ya se ha estudiado pero siempre se ha aportado cosas nuevas y y también para que hemos empezado toda una serie de videos no soy yo que lo hago directamente porque soy pata a nivel técnico y hay que delegar hay un Picasso para cada uno no me acuerdo en Cataluña como se dice y estamos grabando y la gente se graba un minuto para decir cuál ha sido su primer encuentro con Picasso o con el Muso Picasso y es muy divertido muy emocional y depende de la edad de cada uno son cosas que voy a utilizar en la web en las redes sociales pero las utilizamos también en la inclusión para hacer algo muy yarte con Picasso a partir de eso Bueno ¿qué opinan ahora? Abrimos al público hay gente de Barcelona y también representantes de la comunidad internacional como Elina tenéis la palabra Sí muchas gracias por la charla es muy muy interesante una pregunta sobre la joyería me gusta mucho la joyería también he trabajado yo mismo con plata y piernas y por esto he entendido que la joyería de Picasso es más cosas que han encontrado en la playa cosas que he hecho y cuando estoy pensando en una otra como Salvador Dalí y con sus joyas su joyería que es con oro cosas muy grandes con piedras riquísimas que puedes ver en su museo en Vigueras y por esto cuando comparamos estas dos ¿qué es la gran diferencia? ¿es el dinero o no? el dinero no a pesar que el diagrama según Alain Vuitton ya desde los años 30 ya le gustaba mucho a Dalí que es un ser muy inteligente a vida adorar Salvador Dalí a vida adorar una gran diferencia a pesar que soy muy delineano he escrito mucho sobre Dalí que me gusta Dalí sobre todo el Dalí del final de los años 20 de los años 30 después es un performer no me gusta mucho la pintura es el personaje que es bastante realmente que es muy interesante no me gustan para nada las joyas de Dalí que está haciendo a partir de sus dibujos por otras personas y es mucho más tardío el caso de Picasso es un gesto de amor de amistad con su familia con sus amantes y empieza con a pesar que hay joyas en sus pinturas vamos a poner pinturas grabadas cuando hace cosas a partir de Lucas Canard hay muchísimas joyas etc pero a él le gusta es alguien que le gusta regalar el gesto de ser generoso de regalar sin querer nada para mí es algo fundamental en la vida y Picasso ha sido eso muy generoso con sus amigos con mucha gente a pesar que se puede criticar por muchas cosas humanas se puede ver pero lo ha sido gente que necesitaba dinero lo daba por dedos sin decir nada y eso es un acto de amor un acto de amistad con sus amigas amantes porque muchas amantes pero y su familia se ve a los niños teniendo esto a partir de un reto se ha encontrado porque empezó en la época de los amas en la playa ¿cómo se ha podido ver con esta ecuación que he montado? y había previsto antes de venir para el municipio de París y lo hemos hecho con manera el marengual la primera sala las dos primeras salas se han consacrado a la guerra civil porque es guernica es soledad y te lleva es la guerra y al mismo tiempo es la vida de amor de amistad de todos en la playa las dos partes de que conviven perfectamente y esta época que hace rollas magníficas a partir de objetos encontrados en una gran tradición surrealista pero Calder es un genio es un genio total de esta manera pero hace rollas también así bricole pero por fin tiene muchas producciones de vez en cuando son obras de él de vez en cuando son obras que ha autorizado porque en la posguera cuando empieza a hacer cerámica a partir de trozos de cerámica hace rollas únicas después los ceramistas hacen ediciones con el sello de Picasso en cerámica y a partir de este momento a partir de estos moldes hay la familia Hugo que vienen de Victor Hugo que es especialista que hacen rollas con George Braque con Max Ernst con mucha gente han pedido la autorización a Picasso de hacer rollas de oro también pero también Picasso ha hecho experimentos de oro con su dentista que los dentistas tienen para en la época colonas se dice de oro y con los moldes hizo el mismo con el dentista joyas de oro únicos pero hay distintos también los precios son diferentes por supuesto en el mercado pero por fin hay una producción enorme y hemos encontrado una multitud de cosas que nadie conoce la familia me he encontrado moldes los contratos etcétera etcétera entonces esta producción a pesar que hay hemos encontrado también fotos de los años 20 cuando he enseñado una foto de este Helen que baila en 23 o 24 Picasso también está al lado de su mujer Olga que baila y él está vestido de mujer con un collar femenino quiero decir esta relación con el collar con las joyas es algo que va más allá de las joyas va también dentro la iconografía y lo que tenemos que enseñar también en la ecuación y el catálogo el catálogo habéis visto las portadas y van a la imprenta para tenían que ir en la imprenta en abril y nos dice que estaba casi hecho muy bien pero Dalí Dalí así es más bien no me acuerdo quién es un americano que ha pedido a partir de los dibujos y cosas muy cosas muy platinas con piedras rarísimas pero a mí me interesa menos a pesar que Dalí me interesa hay obras de 29 que siguen de una gran provocación sin hablar de su relación con el gran Luis Buñuel unas películas que siguen de una provocación insosportable como el Perón Andaluz o la Edad de Oro siguen películas de una gran actualidad y que siguen insoportables a nivel de la vida ¿más preguntas? pues preguntaré yo una Emanuel necesita Barcelona el Hermitage y si lo necesita ¿dónde crees tú que tendría que ir? ¿dónde se tendría que erigir? primera cosa déjame que voy a buscar en el Robert o en el Larousse o en el diccionario el significado del Hermitage porque el Hermitage tiene muchos significados para saber de qué hablas porque el Hermitage tiene muchos significados si hablas del museo que hay un museo que me encanta por supuesto que hay obras maestras los pobres artistas como Fernand Leger etc que no tienen obras maestras aquí están matados por la presencia de Matisse y de Picasso porque hay una colección de Matisse y Picasso enorme te puedo decir dos cosas que no he seguido muy de cerca el dossier no conozco el proyecto científico cultural de lo que han propuesto porque la persona creo que ha muerto etc etc depende lo que hay dentro una cosa un museo tiene que tener un proyecto un museo no se puede inventar así sin tener una línea de investigación de contenido y no para una vez porque es inútil hacer un evento una vez y volver a hacerlo dentro de esos años de ver nuevos museos ¿por qué no? a mí no no se puede comparar a Málaga donde no había nada a mí a pesar que me encanta el museo de Málaga con las obras arqueológicas con las obras de Esteban guantista poeta y pintor el seminario pero que me encanta Moreno Vila etc pero Málaga hace 30 años no había nadie hoy en día gracias a estos museos que ha venido el San Pompidou el Museo Picasso etc se ha convertido en una ciudad turística y con hoteles restaurantes con mucha vida que ha cambiado mucho la vida Barcelona tiene la suerte de ser una ciudad excepción todas las ciudades tienen su identidad su energía Nueva York que soy enamorado Venecia soy enamorado por Bellini por Tiziano por Giorgione por muchas otras iglesias etc etc aquí es la ciudad de Picasso es la ciudad de Miró es la ciudad de Gaudí es la ciudad de Ferranadría también porque es la ciudad que reinventó un nuevo planeta a nivel de extracción no sé que no soy en contra que no soy en contra tampoco de los museos privados que cada uno tiene su música no hay competencia de verdad hay que cuidar también todos nuestros museos que son muy ricos el Museo de Arte Nacional de Arte El Menac yo siempre digo a la gente que viene a verme de ir ahí porque la gente no se llama mucho una obra de arte catalán yo he ido ahí con Tapia he ido ahí con mi amigo Antonio Saura he ido ahí hace 30 años y siempre yo pero gracias a lo anterior desde siempre es tan emocionante de encontrarse a pesar de que Aurenti durante estas obras del arte románico gótico y también la colección de los 16 y 17 y 18 es maravilloso y un gran trabajo que se hace también sobre el siglo XX falta aquí en Barcelona quizá de tener un museo consacrado a lo que se ha hecho en Barcelona y el trabajo que hace también el Menac pero el Menac es tan enorme que se puede perder sobre las vanguardias históricas de la guerra de la guerra y de la posguerra que es apasionante y todas estas generaciones no son muy conocidas fuera de aquí pero de tener un museo de fuera ¿por qué no? pero no sé el proyecto y no conozco he ido por encima a las polémicas disculpa que no quiero no contestar es que antes de contestar quiero saber de dónde viene a dónde va y de ver porque por supuesto a la mitad tiene muchas obras maestras cuando mis amigos del San Pompidú abren un museo en Tongai el San Pompidú es el museo de arte moderno más rico del mundo se sabe que los dos museos de arte moderno más importantes del mundo es el mamá del San Pompidú pero al nivel de cantidad porque han tenido tantas donaciones de Matiz de Doronel ellos pueden hacer poner en depósito durante cinco años obras maestras eso no va a no sé qué ponía la mitad dentro si son obras menores puede ser que no vale la pena pero es complicado de contestar sin saber cuál es el proyecto real gracias la última pregunta si es algo solamente comercial y de inversión urbanística yo tendría yo tendría mis dudas pero no conozco la situación la última pregunta María Miralles Elina Josefina Nadia bueno yo te preguntaría Emanuel si tras este periodo de conocimiento virtual el museo ha desarrollado o ha consolidado sus líneas y sus estrategias para llegar a las audiencias de esta forma de qué forma virtualmente por supuesto a pesar de las dificultades de material etcétera etcétera hay muy buena gente que están trabajando sobre eso yo doy la validación también de contenido hablando con otras personas porque tiene que ser un trabajo colectivo también tiene que tener un director sirve también para algo antes de contestarte un museo va a seguir sobre un museo patrimonial tan que tiene una identidad tan fuerte como el nuestro no 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 cambia de misión en nuestra misión de patrimonial es de público pero bueno todo lo que se ha hecho con dificultad pero se ha hecho todos los museos han hecho cosas en la web etcétera inventando poniendo y por supuesto es el futuro y tenemos y estamos comprando nuevos programas pero es caro etcétera son cosas de vez en cuando contradictorias yo he pedido a los equipos que sean de investigación de biblioteca de exposición de públicos de prensa de ponerse de acuerdo con los técnicos de informático que eso yo voy a decir que soy muy imputado es el resultado que quiero saber pero no quiero que cada uno se está trabajando de un lado que tener el mismo material para llevar y ser más más visible a pesar que lo que he dicho desde el principio la oración directa en una obra de arte la emoción siempre novedosa que puede ocurrir cuando ves a una obra de arte directa no es su reproducción una obra de arte no es un libro ni estos funciones de inmersión yo personalmente que voy en los museos cada día podría ser en contra de esta moda de hacer el museo de inmersión pero a pesar de eso yo pienso que tiene sus caridades puede ser cursivo puede ser porque no es obra de arte cuando entras en imágenes que se mueven de clima o de no sé qué de por play que es muy de moda es empresas privadas que hacen esto pero si llevas nuevos públicos pero este nuevo público no sabe hacer la diferencia entre un museo la obra de arte pero está bien yo antes de esta crisis ya estábamos desde que estoy aquí estamos reflexionando cómo renovar nuestro material cuesta dinero de matricar para poner cada y a todos niveles un nivel a mí que por supuesto que cuido mucho pero como director tengo que cuidar los terrenos hasta el terreno científico tenemos que estar muy presente en las cosas de informáticas en las redes etc pero a nivel didáctico a nivel grand público etc yo hace 5 o 6 meses tengo una reunión con un empresario chino que quería hacer un museo virtual y yo por fin estoy totalmente a favor a condición que cuidamos el contenido las obras de arte no están yo repito lo que digo siempre para ilustrar un discurso el discurso tienen que nacer de las obras de arte y de hacer un uso virtual portátil que podemos llevar a un barrio otro barrio de Barcelona a un pueblo de Cataluña o a China con cosas virtuales no es una cosa mía que me gusta a mí pero me parece muy importante de hacerlo pero tenemos que estar aquí para que no sea solamente estitizante bello no sé qué hay que decir la realidad de las cosas no decir mentiras yo yo esta exposición hasta las exposiciones donde se gustan obras de arte para investigar un volato y que de vez en cuando esto relato la falsificación de la historia en primer lugar quería agradecer a Antonella porque en su pericia en en haber manejado muy bien estas cosas ha habido alguna alguna cosa que no ha funcionado bien pero en general nos hemos podido comunicar nos hemos visto etc nadie ni nada sustituye a las personas vamos abundando en lo que ha dicho en lo que ha dicho Emanuel pero en caso de necesidad como en este caso y esta es la última pues es así hemos aprendido mucho nos ha gustado mucho la innovación el enfoque y todo lo que estás haciendo Emanuel por lo tanto te daremos las gracias la próxima vez lo haremos en vivo y en directo así que muchas gracias a todos a todos vosotros y vosotras por haber participado y sobre todo a ti Nadia y a nuestro conferenciante y amigo muy amigo Emanuel y don muchas gracias a todos muchas gracias y disculpa a pesar que das la conclusión me gustaría hacer un pequeño paréntesis muy breve menos de dos horas no por fin la gente que hace tiempo que no han venido al Buso Picasso venéis porque es buena condición porque hay menos gente y se puede es más más que lo y con viado los horarios porque por razones económicas se puede entrar de las once hasta las nueve hay días que son nos que son sin pagar pero hay que reservar yo había impuesto de abril todos los días del año hasta el lunes de abril hasta noviembre de momento he quitado el lunes porque tenemos que esperar poco a poco cómo va a ir la gente que viene pero bueno este final de semana ha sido bastante alegre hemos visto bastante gente venir al museo con felicidad disculpa que te he robado la conclusión pero dices conclusión Pepe y muchas gracias a ti muchas gracias 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 lo que podemos hacer es una visita para los del circo del liceo podemos hacer además varias personas que se han ido se han tenido que ir han dicho que esto era una muy buena muy buen prefacio para ir al museo y ver y ver la exposición o sea que claro que sí y no me has quitado nada había acabado ya y gracias por la puntualización un abrazo una abrazada gracias 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 gracias